Hola amigazos, soy Artur Cody y hoy estamos de vuelta con un juego de internet Esta vez se trata de Burrito Bizón, la uncha libre Es un jueguito bueno que lo estuve probando un poco Se me recargo la página, igual parece que no pasa nada Bueno, supuestamente el tipo va, compra Quiere comprar comida, uh, se da cuenta que Que le robaron, puede ser, no sé, esta parte ni la vi ¿Qué pasa? Ositos de goma, uh, explotaron los ositos de goma Y están invadiendo la ciudad, bueno Resulta que la idea del juego es que este tipo es un luchador Y lo que tiene que hacer es Derrotar a todos los ositos de goma, ¿por qué? Porque se están haciendo todos los piolas Así que, la idea es hacerlo pelotas a este Y ir rebotando la... ¿Qué dice? Tenemos que, bueno, tenemos el plancha cuete Que es para hacer un... Un smash, un smash Y bueno, la idea es ir aplastando todos los ositos de goma Todo lo que podamos Toma, plancha A ver Y bueno Aquí abajo tenemos un indicador de velocidad Que bueno, ya se acabó No me di tiempo a hablar de nada, boludo Bueno La idea es esa Tenemos que aplastar la mayor cantidad de ositos que se pueda Ir mejorando el personaje, los ositos, todo Tenemos este Toma Vamos Aplasta, cada vez que aplastamos nos dan dinero Tengo entendido que es así Y bueno Y la idea es llegar A esta parte de aquí que se ve Que sería el final del... Del mapa, no sé Creo Bueno, yo jugué dos partidas nomás Bueno, esto sé que podemos mejorar Nos alcanza para esto nada más Ahora que aumenta la cantidad de veces que puedes lanzarte en plancha Bueno, esto no va a venir bien Toma Toma Ahí va Tenemos que aplastar la mayor cantidad de ositos que se pueda Así que voy a guardar las planchas Para cuando hayan varios Hay un tipo con una bomba No lo quise pillar Bueno, no sé qué es lo que hace La verdad Que fail Bueno, no sé si lo dije Pero abajo A la izquierda de esta parte Hay un indicador de la velocidad Un momento Ah, no pasa el clic derecho Bueno A ver Ahí va 37 Uh, cada vez que vamos al piso nos quita mucha velocidad Los ositos también nos quitan Pero menos O es un robo esto Es un robo Es un robo Vamos Podemos comprar A ver qué nos alcanza ahora Uh, un osito nuevo Uh Punches pilot Eh, levante puñetazos robándoles la máquina Y manchando todo lo que tengas Machacando todo lo que tengas debajo Ah, y los podes mejorar muchas veces más Ok Uy, este juego parece que tiene más rato, eh A ver Toma Ahí está Uh, ese nos levanta Yo pensé que nos quitaba velocidad Uh, ese Bueno, ese de que nos daba plata Nos daba plata Toma Toma Ya Llega 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 Toma Que bien Ah, se va recargando Cada vez que aplastamos Oh, cada vez que pillamos esa porquería Bueno A ver Yo quiero pillar ese el nuevo Uy, este Quiero pillar el nuevo Mira, ese va arriba volando Toma Oh, no llega Vamos 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 Buen rechazo Que nos perdamos velocidad Uh Llegamos al final Ni cuéntame Hay una pared Y ahora que hago con esa pared Uh, piñata desbloqueada Uh, puedo aplastar la piñata Ah, sí puedo aplastar la piñata Uh, cartitas Que tengo que elegir una O Ah, no Haz clic para continuar Dice ¿Qué me dieron? Un chili bomb te dará un empujoncito extra cuando más lo necesites 200 de moneda Bueno, está bien Rocket food Eh, bueno Comienza con plancha cuetes adicionales Y un 75% de descuento en loción resbalini Resbaladi Resbalini Bueno Ah, mirá Tengo misiones Descubre una nueva área Después de atravesar el primer Ah, se puede atravesar estos muros Usa tu plancha cuete para placer a 5 piratas Patachuche Patachuche Cabalga en un puño piloto Después de desbloquear en la tienda Bueno, eso lo tengo que hacer Me alcanza Sí, me alcanza para algún nuevo A ver Que Uh, tenemos 4 cositas, eh Carterista Ságanle más dinero a los gocitos de goma Entonces resbaladi Resbaladiza Pierde menos velocidad al golpear el suelo Uh, este está en descuento, eh Ese me la dio Uy, puedo pedir otra más, menos mal Cables elásticos Mayor potencia de launchamiento Mayor responsabilidad Y Ságanle más dinero a los gocitos de goma Y el dinero a lo que más nos va a convenir Para después comprar otras cosas Uh, tengo 2 amigos ahí flotando los pocos No, no sé Ya, ya ahí se me hagan Toma Uh, nos dio más Bien Toma Ojalá que no se me quede rápido sin Toma Dinerito pa' mí Pa' casa Vamos Llevo, 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 llevo Toma Otro Toma Otro más Quiero pillarlo No Eso me lo quedo Hijo de Uh Siento que nos daba el empujoncito O sea que estuve gastando al pedo Uh Vamos A un extra de velocidad, eh O sea Vamos a más Veíamos a más velocidad de la que Del máximo Uh Pasamos el muro Todo Ya no No me dejan ni hablar Ya pasó un montón de cosas Cable de elástico Bueno, me llevo este que es el único que me alcanza A ver, le puedo dar al osito Le voy a dar cuando hable Uh Lo liquido Vamos Uh, ahí está Dice Haz click Y lídate Puñetazo A ver Uh Ah, solamente tres golpes hace Toma Toma bomba Uh, vamos fuerte, eh Vamos rápido No puedo con tanta velocidad Vamos Ya está Uh ¿Qué dice? Ahora puedes comprar y mejorar este osito en la tienda No lo entiendo ni el nombre Así que directamente Una carta nueva Uh, 500 Bien Gracias Graciela Eh, podemos comprar, la verdad, sí Eh Este Rebote O Maestro del sábado A ver, ¿qué hace el rebote? Todo lo que tengo que estar a rebotar más alto Maestro del sábado Conta más velocidad Al caer sobre los ositos de goma Mmm Este me gusta más Ahí venimos Uh, KO Uh, me dio un montón de velocidad Toma Toma Planchazo Vamos Vamos Carga, carga Uh, metí Uh, uh, no Me estoy haciendo bosta O sea 80 ositos en el camino Y no piso ninguno ¿Te das cuenta? Vamos Más velocidad para mí Uh, ahí está Esa Toma, explosión Uh Uh Como co- Ah, me hice mierda en la pareja Uh, nuevo rival Tenemos un nuevo rival, eh A ver Y esto que- Ah Un multiplicador, será Bueno A ver, vamos a ver Tenemos un rival nuevo Uh, y este parece que está brotado Un asito hervido, parece Toma golpe Ahí va Vamos Vamos Te voy a llamar Nacho Nachito Nachito, machito A la mierda, Nachito, machito Me encanta la cara que hace cuando rebota en el piso Es como que Uh Ahí está Vamos a ver ¿Qué podemos comprar ahora? Maestro del sabor El único que me alcanza Así que, bueno En teoría Deberíamos durar un poquito más Uh, ahí está Ya entendí bien Cómo es el tema de los jefes Hay que golpearlos Cuando están Haciendo su tontería ¿Viste? Cuando están ahí Bulándose Haciéndose el que se yo Ahí le tienen que reventar la cabeza Qué bueno que te dice Uh, ahora hay policía Hay policía, sí Lleva casco por lo menos No entendí nada No entendí nada Hay un policía, parece Hay un chabón que le va a un casco Y una trampa para osos en la cabeza Uh, Nachito Arrancoche mal, Nachito Toma Vamos, Nachito Nachito, Nachito Ahí va Toma 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 Puto, los vasitos Yo me los comía A patada, eh O sea, a puñado Los agarrabas Todos juntos Me los comía Vamos Uh, pasamos Quiero tocar esa bomba Quiero tocar esa bomba Pero ve qué pasa Vamos Ahí está No me acaso para nada ¿Verdad? Toma Otro golpe O sea, a nosotros nunca nos lastima nada Digo, cómo es la cosa En ese lado O sea, al inicio Arriba sale una valla de vida Pero no tiene nada que ver Uh No sé si se dieron cuenta Pero el losito decía Save me Ya sabemos que hacen las bombas Bueno, hice unas 3, 4 partidas más Y conseguí unos pesitos más Para mejorar a Teddyflar Así que, bueno Estamos a punto, a punto de No de derrotarlo a este Porque este también está por ahí nomás Pero estamos a punto de pasar el muro Así que, por eso decidí seguir grabando Vamos Se aparece y hay que llevar mucha velocidad Porque te quedas incrustado en la pared No quise seguir jugando Sin grabar Porque después va a ser como que Pere toda la emoción Vamos Toma Vamos Ay, tenía que haberlo guardado por ahí ¿Ves que hay policía? Ay, así te quedas incrustado Bueno Vamos a ver si podemos pasar ahora Esta es la buena Esta es la buena Toma Y este ya está ahí nomás También Micrófono que me jode Ahí está, vamos 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 Necesito No, no, no Por favor, no te pares Nachito Eso Gracias Uh, qué bien Justo arriba una bomba Me dio mucha velocidad Vamos a llegar Con todas, eh Con todas de ganar Con todas las ganar Pasamos bien Ay, seguimos Seguimos Pensé que frenaba Uh, bueno, sí Frenaba Porque Ya me quedé O sea Uh, hay un atado ahí Uh, no Luchador Una luchadora En este caso Pineapple Spank 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 Sí, Spank Llevan a tartas Desbloqueado Ahora puedes mejorar la habilidad Llevan a tartas En la tienda Cuatro Uh, cuatro millones Tak Takorashi Aumenta tu potencia De lanchamiento Cuando golpeas a un rival Y hace que este Este reciba menos Eh, más daño Y bueno Y platita Bueno, tenemos luchador nuevo, eh Uh, Rocker Fuel Comienza con plancha de cuete Adicionales ¿Listo? Tenemos luchador nuevo Lo pongo a elegir O como es la cosa Esto es Tienda bloqueada Recetas perdidas Viaje en el tiempo Bloqueada 70k Bueno Eh Bueno Podemos desbloquear esto Ah Hace más fácil Mirá Ahí está Este nos va a venir bien Este nos va a venir bien Ahora me va Parece que no puedo Ah Ahora Empezamos con este directamente Uy Me salí del Me salí del Del juego Ah Ese lo mantiene Uy Le quita más encima ¿Y qué hace esta chica? Oh Pero esta no hace el planchazo Que decía Ah Si hace el planchazo Uh Pero este es como un gancho O sea Está mejor todavía Pero se me hace que no tiene el mismo poder destructivo Que el otro Que Nachito Esta la vamos a llamar Mmm Ananita Ananita Ananitanita 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 va a ser Ananitanita Por pensar el nombre No me enteré Ni de Ni de que estaba pasando en el juego Bueno Ah Cambia solo Perdona Que bien Burrito visón Ah Arriba tiene el nombre Que idiota Bueno Nachito Te vamos a llamar Burrito Toma KO Ahí te da monedita Cuando lo Listo Vamos Vamos Smash Vamos Smash Ahí está Es que La chica no tiene el poder destructivo Que tiene este tipo Para mí va a ser Nachito Porque ahora estoy viendo Lo otro Se llamaba Pineapple O algo así Y no me gusta el nombre Es difícil para Para hablarlo Bueno Se va a ser Ananita Ananitanita Y Nachito Uh Culturismo desbloqueado Ahora puede entrenar tu cuerpo serrano En la tienda Ok Nuevo rival Uh Conejito chocolate Con aplasta 7 Uh Bueno 200 pesos Conejito Ahora ve Aplasta un total de 12 malosos Uh Que maloso Que malote A ver Tenemos para desbloquear Esto Rivales Bueno Y Pinatas gratis Desbloqueadas ¿Dónde están las pinatas gratis? Quiero piñatas gratis Bueno Vamos a ver un anuncio Yo solo Porque lo voy a cortar a esto Pero Ya venimos Ahí está Ahora sí Ganamos las piñatas Uh Era larguito el anuncio Cuatro cartitas Chili bomb Te daré un empujoncito Ah Bueno Uh Platina Uh Otra más Cuatro más Uh Pesos pal Duplica la cantidad De dinero Que ganas En tus launchamientos Durante un tiempo Determinado Itacorashi Uh Este es la más De la pita Uh Teddy Flair Mira está en descuento Te dan descuento O sea Es lo mejor Uh Teddy Flair ¿Dónde está? Teddy Flair Teddy Flair Acá Me encanta la música También eh Vamos a mejorar Estos tipos Porque son los que más Beneficios me dan Así que Vamos allá Uh Estoy Estoy lleno de boludeza Toma patada Que le di Esa Uh Genial Mejor no podía venir eso Uh A 101 km por hora 100 Estábamos al límite De velocidad O sea Al máximo De velocidad Perdón Uh Me salvó la partida Me salvó la partida El chili El chili pepper Vamos Vamos Ahí está A la mierda Los ositos amarillos Estos amarillos Me saben a limón Y a mucho limón Vamos Uh Qué mala eh Vamos Bien Dinerito para casa Que siempre está bien Oh no Oh no Oh no Ay Ahí no me quedamos Uh Suerte Desbloqueador Después de mejor Suerte en la tienda Dos cartitas Para mí Listo Uh 50 segundos ¿Qué hacemos? No tenemos que Bueno Mejoremos la suerte Cosas buenas Ocurrirán con mayor frecuencia Dale Dale Ahí está Uh Le quité un montón De vida Bueno Espero que Ocurran con mayor frecuencia La verdad Porque Me está encantando El juego este Me está encantando Es muy adictivo La verdad Lo de las piñatas No me gusta tanto Porque son Todos anuncios Pero bueno De alguna Tenía que ganar plata Vamos Por favor Pasá No pasó Bueno Menos mal que tengo El chili O sea Bendito sea el chili Uh La puta Usé un al pedo Vamos Ahí va Otro va Otro va Yo votá Yo votá Ahí tendré que haber aprovechado Lo perdí Acá también No lo voy a perder El tema es que te quedás Sin velocidad Y después ¿Quién te lo hace? Una piñata Cómo no No gracias Ay Bueno Vamos a hacer la última Creo que por hoy Lo vamos a dejar ahí nomás Vamos a comprar Carterista Vamos con la última A ver Vamos con Ananita 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 Ahí va Uh Ni el nombre Me acordaba allá Ananita Ananita Vamos Vamos Anita Ananita Ahí va Otro ¿Por qué se fue por arriba? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay Pero bueno Creo que por hoy Vamos a dejar ahí nomás Así que Bueno Espero que les haya gustado Un like Favoritos Y No olviden activar las notificaciones Para no perderse ningún video Y si no se han suscripto todavía Hay un botoncito acá arriba Para que puedan hacerlo Y eso ha sido todo Nos vemos en la próxima Adiós